Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Se llamó en la oleira, ve y va a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura Morena, rey a mi un lado Diga y va, chica, esperado Quiero ver el ser futuro Balanza, que es más locura Morena, ven a mi un lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balançar, futuro Oi, oi, oi Alonso, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Ayer la vi Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Danza Kuduro Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Danza Kuduro Un día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la Roma se toca Me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo A decirle nada Me hago el duro Pediendo una copa Sentado en la barra Me acerco a su lado Le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter Si quieres te escribo De repente tra, tra Llegó su novio ya Si no la va a cuidar Échate pa' tra, tra Es inevitable ver Con una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Bailando para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes un Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Dándela como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí